¡Suscríbete al canal! Necesito likes, necesito que me den muchos, muchos likes si quieren que continúe con esta serie que se llama ¿Por qué jugar con? Donde jugaré muchísimas partidas y sacaré lo mejor de ellas con ciertos campeones para que ustedes se motiven a utilizarlos. Espero lo disfruten y vamos para la acción, esta vez le toca el turno a Garen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!